¡Ay, pero qué rica esta cumbia! Rocío, tú eres bonita y no te ha llegado tu suerte ¡Qué linda es tu mirada! ¡Ay, pero qué rica esta cumbia! Rocío, 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 no me nieguen lo que te pido Rocío, 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 ¡ay, si tu amor fuera mío! Rocío, tú eres bonita y todos te admiran a ti ¡Ven, dame una migradita para yo sentirme feliz! ¡Échale sabor! ¡Rocío, Rocío, que por fuera mío! ¡Rocío, Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido ¡Suelta el sabor! ¡Rocío, Rocío, que por fuera mío! ¡Hola! ¡Vamos a recordar a esta iglesia del mundo! Y se mandan un saludo para Darío ¡Hallá los amores! ¡Dice! Rocío, tú eres bonita y no te ha llegado tu suerte ¡Vamos, dice! ¡Qué linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte ¡Vámonos! ¡Rocío, Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido ¡Rocío, Rocío, Rocío, ¡ay, si tu amor fuera mío! ¡Vámonos! ¡Vamos, soy Rosa Rosa! ¡Súbalo, Fabián Alvarado! ¡Rocío, es bonita y todos te admiran a ti ¡Ven, dame una miradita para yo sentirme feliz! ¡Vámonos, dice! ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Ay, no sé qué linda carlitos! ¡Ay, si tu amor fuera mío! ¡Rocío, Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido ¡Sabor! ¡Rocío, Rocío, tú eres adorada! ¡Banda de un saludo para tu plenitud! ¡Banda de un saludo para tu plenitud! ¡Porque has despertado mi alma! ¡Llega la familia Sáenz! ¡Hola, gente! ¡Hola, chicas! ¡Aquí de Camacho! ¡Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Vamos, dice! ¡Ay, si tu amor fuera mío! ¡Vámonos, amores! ¡Vámonos, amores! ¡Vámonos, amores! ¡Vámonos, amores! ¡Ay, no sé cómo, mañaleo! ¡Ay! ¡Hay un superaleo! ¡Y sus tambores ahora bailan sabroso! ¡Ay, de los amores ahora bailan! Para que baile La banda de Jotamézicali Rocio tú eres Súbala, mira el barato San Miguel canto acá Y todos te admiran a ti Ven dame una miradita Para yo sentirme fel ¿Cómo dice? Rocio, Rocio, Rocio Ay, no se cae en el carrito Ay, si tu amor pueda Vimos en silencio Rocio, Rocio, Rocio Hola, gente No me nieguen lo que te pido Sabor Rocío, tú eres adorada Con la banda de Jotamézicali Porque has despertado mi alma Con la familia Sánchez Con la gente de Jotamézicali Con la gente de Jotamézicali Rocio, Rocio Allí en el gabacho Rocio, Rocio No me nieguen lo que te pido ¿Qué quieres? Rocio, Rocio, Rocio ¿Cómo dice? Ay, si tu amor fuera Para los amores Para las olitas ¡Vamos, Zilá! Ay, no se cae en el león ¡Ey! Hay un super aleón Y sus tambores Y sus tambores Y sus tambores A la bailar sabroso Yo conocí un super aleón Rocio, Rocio, Rocio Rocio, Rocio Ay, si tu amor fuera mío Rocio, Rocio, Rocio No me nieguen lo que te pido Rocio, Rocio Yo se va a la cumbia 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 Yo se va a la cumbia